Hace varios días que venimos insistiendo con la ciudadanía que se logre la intervención. Nosotros, como concejales, habíamos hecho las denuncias en todas las instancias pertinentes, llámese Contraloría, Hacienda, Contrataciones Públicas y en la Fiscalía de Delitos Económicos. La ciudadanía está harta porque ellos acostumbran a acopar todos los espacios de poder, llámese Fiscalía, Juzgado, Junta de Saneamiento, Policía. Entonces ya es como que ya no hay esperanza en la justicia. Esta estructura ya no da más, es algo que cada vez estamos empeorando. Nosotros lo que pedimos es la intervención. Yo no confío en la Contraloría, tengo miedo de que yo encajone o lo que sea. Lo que concretamente quieren es que no esté ahora mismo el Intendente acá. No, porque es un riesgo.